Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van por la ciudad La bocina del autobús hace pip 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 y la bocina del autobús hace pip 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 por la ciudad el chofer del autobús canta la 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 la... el chofer del autobús canta la 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 por la ciudad La lluvia salpica y hace plim 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 La lluvia salpica y hace plim 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 Por la ciudad El limpia parabrisas hace chip 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 El limpia parabrisas hace chip 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 Por la ciudad El motor del autobús hace rum 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 El motor del autobús hace rum 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 por la ciudad Las ruedas del autobús girando van girando van girando van Las ruedas del autobús girando van por la ciudad Gracias por ver el video.